No se me toman la pantera, las cosas del bolsillo. Esto queda acá. No, pero es de señal, tengo la anadera. Sí, sí, pero la tienen que revisar, esto tienen que dejar acá. Sáquense el saquito. No, saco, no me lo saco. Sáquense el saquito. No, no me lo saco. Sáquense el saquito. Sáquense el saquito. ¿Para qué se sacó? Es la persona del policial, le tiene que hacer caso. Ya que no me hace caso a mí. A mí me opudo. ¿Me lo saco? Permiso. Gracias. Bueno. Bien. ¿Sí? Sí, sí, la otra se sacó. No, yo andaba sola, señorita. ¿Usted nos diga eso? Están en las cámaras que andaba con la otra señora que... ¿La otra señora? Se me escapó porque no podía con las dos. No, no, señorita. Yo ando sola, señorita. Yo ando sola. No nos autorizaba nada, vení. No nos autorizaba nada. ¿Y yo le dije que andaba vos? Que si no te podías... No, no, ¿no es cierto? Después cuando... ¿Sí me dijo? Ya la manda para allá, dice. No nos autorizaba. Ahí están los jugos, los jugos están. No sabés la cantidad de jugos que siempre nos faltan. Ah, sí. Pero es terrible. Son mecheras. Le quedan más todavía. ¿Están preparados para esto? Sí, sí, sí. Ahí se le cayó otro, allá atrás. ¿Qué más quiere? Que se saque un saquito, por favor. Sí. No. 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 Tranquila, tranquila, señora. Nadie le está diciendo que se desnude. Tranquila. 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 Bien. Un guante de... Un guante de... Un guante de...